Soldados romanos, nazarenos y apóstoles acompañan a Jesús durante su recorrido por las calles de Tarímbaro durante la representación de la pasión de Cristo. Al mediodía de este viernes, cientos de feligreses se reunieron en céntricas calles del municipio donde recuerdan la muerte y resurrección de Cristo. Tras el recorrido, iniciará el cónclave para sacar a Jesús del calabozo, posteriormente será mandado a azotar por Poncio Pilatos y finalmente será sentenciado a la crucifixión. Agencia Cuadratín